La diputada Ivonne Cisneros Luján, del partido de Morena, propuso aumentar la licencia de maternidad de 12 a 18 semanas para impulsar el cuidado y los derechos laborales de las madres trabajadoras. La iniciativa también plantea incrementar el plazo de la licencia por maternidad en los casos de adopción. México y Estados Unidos tienen una visión compartida en el comercio internacional, en el combate al tráfico de drogas y armas y en el consumo de drogas sintéticas. Así lo destacaron en la tercera reunión anual del diálogo económico de alto nivel en Washington. El presidente López Obrador respalda la gestión de Ana Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, a pesar de que ha sido acusada de irregularidades tras la auditoría que le practicaron en 2020. The Rolling Stone lanza una nueva canción con Lady Gaga. El tema se llama Sweet Sounds of Heaven. Tiene una duración de más de 5 minutos y tiene una combinación de ritmos de blues.